¡Buenos días! Bueno, pues son las 10 de la mañana y escucháis de fondo la aspiradora, David se levantó antes y ni me he enterado y ha estado limpiando un poquito el comedor y poniendo la lavadora para... porque vamos a merenda esta tarde aquí en el comedor y tal, para que esté todo limpito y nos vamos a dar una vuelta porque hoy viene un cumpleaños y no quiero estar aquí encerrada y además hace un día... estupendito ¡Muy apiradora! ¿Qué ha hecho? ¿Que los trapos no se meten en el cubo de la fregona? ¡Que no! ¡Que me se ha caído! ¡A dentro! ¡Que estaba aquí en la cima y se ha caído! No vamos a desayunar porque como loco nos iremos a la... a la de la pizza y eso... ¡Pues no vamos a desayunar! Así que... me acabo de desayunar ahí... un hueso que se ha encontrado por ahí... ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Que te como! Pero eh... que se nos partió... Ya estamos vestidos... Mira tanto poner a Rebeca para estar en casa y al final me la pongo para salir... Así que bueno... ¡Feliz! 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 Cumpleaños Lidia Deseamos que hoy tengas un día especial Tía... Sánchez Alonso... ¿Quieres responder? No Ok Y así pasamos los días mojándose... Yo voy al revés del mundo... Hoy que hace una calor tremenda me pongo Rebeca... Me la voy a quitar ya mismo, vamos... Y nada, pues así pasa uno su cumpleaños, jugando el coche... O sea que bien... ¡Hola! Estamos aquí en... En el Domino... Hola amigos de Youtube... ¡Dominos! 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 Y a comer... Ahora... Ahora os enseño los pecados carnal... Vamos a echarla para allá... Pecado carnal... Pecado carnal... ¿Y qué? Y carbonara... ¿Hace un poco, por favor? Sí... ¡Uy! Vamos a comer... Mousse... ¿Qué? Mousse... Un poco... ¡Ah! No es real... ¿Qué? Te voy a caer que está el tío vivo... ¡Jajaja! 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 Sandae! Vamos a comer sandae... Sondeae... ¿No hemos tenido suficiente con la pizza? ¿Qué es? ¿Qué es? Mirad la batidora... Mirad la batidora de la Zakuia... Se ha puesto a hacer así con el vaso, mira la batidura, mira la batidura, ¿qué ves? No lo pruebes tan rápido, hay que hacerlo más lento, ahora lo pruebes. No lo pruebes nada. Te esperas que yo me vaya. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Y felicitarte aquí! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Yay! ¡Yay! ¡Nos le ven son por lo menos, ¿no? Estamos jugando un poquito al parchi, ya se fueron. Son las 9 y 20 y ha venido mi pizza gratis de Telepizza. ¡Yam, yum, 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 yum! Pero bueno, la vamos a compartir con mi tía porque en verdad estamos muertos. Y yo he estado editando un ratito el vídeo para mañana lunes. Se ha traído la botella abierta y... Y no. ¡Y ha llovido en la mesa! Así que bueno, vamos a ver si viene mi tía Merche. Mira, lo hemos quitado menos el Happy Birthday to you. Ahora es que dice la Mercedes. Coño, ¿no? Coño. 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 La vi con la Mercedes. Como huele a pizza. Y el tránsito. ¿Te manda a un WhatsApp? Sí, ya. Ah, coño, mío. Así se imprime. Bueno, de igual, mientras ponga el código, ¿no? Que no es importante. ¡Y entrada, destine! Venga, 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 échame a mi plato y me voy. Ojalá. ¿Y mi plato? Vamos, ay, en el culo. Y mi plato. Pero ya no es el culo. ¿Qué hacéis? Es el culo, eh. Y ya ya. Alas, vamos a comer. Y eso, porque estoy editando aquí un poquito. Por cierto, sigo sin deciros las dos cosas que os tenía que decir, que es que parezco tonta, de verdad. Hoy os prometo que, os la digo, ¿vale? Porque una es ayuda, que tengo que pedir sobre un tema. Y otro es un regalito de descuento de 10% que tengo para vosotros. Que lo he puesto por Instagram, pero por aquí no. Y vosotros aquí sois primeros primeritos. Así que lo tengo que poner. ¿Qué? Sí, claro, que me lo has dado. Pues no hace tiempo, chiquilla. ¿Cómo se los voy a dar si yo a los chicos los tengo, no? Que sí, que sí. Ahora es que me voy a traer yo los platos aquí de gratis. Pues sí. ¿Y este? Este no te lo da porque los tengo yo. Bueno, aquí los tienes. Pero eso me lo has dado tú a mí, vamos. Los grandes no. Que sí, no me los voy a traer yo sola aquí, uno en uno. ¿Por seguro? Que no, que me los trajiste tú. Cuando me trajiste todas las cosas que me trajiste que me ibas a dar. Pero los platos esos no, porque tengo yo los... Que te los lleves, si a mí no me hace falta tanto plato. Pero espérate, es que tengo los platos de estos, esos y los dos. Por eso me extrañaba y te diría eso. Ya. Bueno, déjatelo ahí. Pero el chico me sí. Pero mira, mira, espérate, es que tengo hasta los hondos. Que tú te estás flipando, eh. No sé, digo yo. Me lo has dado todo. ¿Y por qué te he dicho los hondos? Tú me lo has dado todo. Menos los chicos. ¿Sabes por qué te lo dices? ¿Por qué? Porque en el S nuevo que me cogí... No te entraba, ¿ah? ¿Has visto? Yo no lo hago. Pero los chicos, los chicos seguro que no, porque esto sí se lo ha hecho para uso. ¿Y eso qué me has dado tú a mí ahí? Pues algo que te... Pues por ejemplo, la lasaña que no me la das de vuelta. ¡Ay! ¿La lasaña que no te vayas a evaluar? Es que no me la das. Será el trato, no la lasaña. Venga, ponme la pizza que se desfría. Te la voy a cortar. Bueno, pues aquí estamos en el cine. Que vamos a ver Winchester a las 10 y media de la noche. Winchester. Y nada, pues mi entrada gratis de cumpleaños y eso. Bueno, ya estamos aquí para verlo. Así que ya después cuando salgamos nos vemos. Porque bueno, pues no vamos a grabar en el cine. Son las 10, casi 20. Venga, vámonos. Bienvenidos a Cannépolis. Bueno, pues acabamos de salir del cine porque ahora tengo. Son las 12 y cuarto. Así que ya ha pasado mi cumple. Ya tengo oficialmente 25 años. Así que nada, vamos a coger el coche y nos vamos a ir a la casa. Que nos queda un ratillo todavía mientras cogemos y guardamos el coche y todo. Así que mañana el vídeo estará seguramente para por la tarde. Ahora os tengo que decir dos cosillas cuando llegue a la casa. Ya cerramos el vídeo y a dormir. Ya se acaba el día. Ahora está la peli, ¿no? Sí. Ahora vamos a coger el coche. ¡Qué frío! Ya estamos en casa y os voy a decir las dos cosillas que os quería decir estos días que no me arrancaba nunca con Targa y no es justo que cerremos un vlog y no os haya dicho lo que os quería preguntar. Bueno, lo primero de todo lo que quería preguntaros es que os voy a dejar una foto por aquí, ¿vale? Esta. No sé, hace días que estoy pensando en hacerme algo en el pelo o algunas mechillas tipo así, algunas mechillas rubias y tal. Pero tengo la duda porque, claro, me ha costado tanto trabajo tener el pelo sano, con mi color natural y tal, que me da un poco de miedo echarme meche cosas así, que tengas que decolorar el pelo y que te quede luego mal, reseco, etc. Entonces tengo la duda, no sé si conocéis alguna, algo que sea paño de color o algo así que no dañe tanto el pelo o algo chulo que me pueda hacer el pelo para cambiar un poco. A mí me gusta mucho cambiar el pelo y tal, pero claro, desde que lo pasé tan mal, cuando me quité el negro, que se me quedó el pelo. Bueno, lo que me he seguido hacía tiempo, ya sabéis que me quemaron el pelo, pues tengo la duda, pero me encantaría tener el pelo así porque me quedaba súper bonito y no sé. Bueno, eso es lo primero que tenía que decir, lo segundo que tenía que decir, lo más importante, ¿vale? Que, claro, lo dije por las redes sociales, pero por aquí no lo dije, ¿verdad? Que a veces lo digo en un lado y pienso que lo he dicho en los dos sitios y a lo mejor no lo he dicho en ninguno o en otros sitios. Decía lo que vamos. Esto que voy a hacer a continuación no es ninguna colaboración, vamos, está claro. Es simplemente que yo tengo esa aplicación, la aplicación Booking.com, ¿no? La aplicación de Booking. Que yo siempre, bueno, pues reservo ahí los apartamentos cuando voy de vacaciones y todo eso. Me va genial porque nunca he tenido ningún problema. Además puedes leer las opiniones de los viajeros antes, puedes ver fotos reales de los viajeros, su experiencia y está súper chulo. Ellos ofrecen la posibilidad de darte un código y todas las personas que se suscriban con ese código pues tendrán algún 10% de descuento y, claro está, a mí también me darán un descuento, ¿no? Entonces pienso que si esto puedo ayudar a vosotros y además puedo beneficiarme yo también, pues me parece algo bueno. Entonces, os voy a dejar aquí el código escrito y la cajita de información, ¿vale? El enlace, podéis descargar la aplicación para el móvil que está disponible para ello y para Android o directamente en la página www.booking.com, que también podéis hacerlo por ahí. Entonces metéis el código de descuento y hacen un 10% de descuento. Que queráis o no, pues si os quitan un agurillo, pues bien está, ¿no? Y nos beneficiamos todos. Entonces era eso lo que quería deciros, ¿vale? Y nada, pues eso. Yo creo que ya, ahora sí, he terminado de deciros todo lo que tenía que decir. Lo puse, pues eso lo puse también en las redes sociales y tal. Puse esta fotito, ¿vale? En Instagram. Ahí con el código, tal y cual. Y bueno, pues contaba eso que tenía un 10% con ese código. Así que os lo dejo por ahí. Nos vamos a despedir ahora por la noche, a modo de despedida. Pero no voy a cortar el vídeo aquí porque mañana me dará David mi regalo. Y os lo quiero enseñar, que como no sé lo que es, os lo quiero enseñar también para que vosotros lo veáis el mismo tiempo que yo. Y ya está. 12 minutos de vídeo tengo editado nada más. Así que mañana se va a subir el vídeo un poquito más tarde. No se subirá a primera hora de la mañana. Pero bueno, ya cuando estéis viendo esto no importará porque ese vídeo ya lo habréis visto. Y bueno, pues nada. Y si no lo habéis visto, ya sabéis que al final de cada vídeo siempre sale el vídeo anterior en el grado. Y la lista de reproducción de todos esos vídeos está ahí. Y nada, pues bueno, que ya ha pasado el día del cumpleaños, me lo ha pasado genial. Hemos hecho un montón de cosas, nos hemos parado todo el día. Así que bueno, pues nada, que muy buenas noches, que espero que haya gustado alguno de mi cumpleaños. Y nada, porque al fin y al cabo lo que importa es eso, tener a la familia bien. Salud. Así que bueno, pues nada chicos, que muchísimas gracias por estar ahí, como digo siempre. No me voy a despedir porque dejaré el trocito para guardar el regalo de David. Así que bueno, pues si queréis ver lo que me ha arreglado David, pues seguid visto el vídeo. Que si ya has llegado aquí, si ya has llegado hasta aquí, es un milagro. Y eres una seguidora fiel fiel. Porque para llegar al final del vídeo, con lo que le doy a la lengua, complicado todo el lado. Así que nada, hasta mañana buenas noches. Me acaba de venir David de trabajar. Así que voy a abrir mi regalo, que bueno ya se transparenta un poco por ahí y por el formato ya sé lo que es. Esto no es para ti. Ahora te quitamos. ¿Qué será? 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 El día que se perdió el amor. Jajaja. Ahí está. El día que se perdió el amor. Muchas gracias. Un besito. Jajaja. ¿No se ríes? Muchas gracias. Muchas gracias. Un besito. ¡Hala! Ya tengo lectura para las noches. Y bueno, pues nada, estoy aquí editando lo de mi cumpleaños y me acabo de dar cuenta que no cerramos el vídeo. Así que bueno, pues nada, que ya sabéis como he dicho antes, que muchísimas gracias por estar siempre ahí. Que ya queda muy poquito para ser mil personitas en el canal. Y que como siempre, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo dale a me gusta, compartid y suscribiros para vernos un día más en Dali's Canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!